Gracias Porque soy muy solo Y no puedo dormir Cuando escucho canciones De amores No puedo evitarlo Y me acuerdo de ti Te quiero y te extraño Y me muero Y llamo a la radio Y se me ocultó Por favor otro disco Para él Porque ella es mi vida Porque ella es mi amor ¡Alargántate fuerte! Porque ella es mi amor Amor De manera especial Si me miras Tus ojos me aceptan Eres simple Transparente y sensual Porque ella es mi chica ideal Amor De manera especial Si me miras Tus ojos me aceptan Eres simple Transparente y sensual Porque ella es mi amor Tú mi chica ideal Ideal ¡A ver! ¡Woo! 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 ¡Woo!